Hoy en Descubre Argentina te mostramos una de las maravillas cordobesas, Capilla del Monte. Entre montañas, quebradas, ríos, lagos y balnearios, Capilla del Monte permite encontrarse con la inmensidad de la naturaleza cordobesa. Esta emblemática ciudad tiene uno de los picos montañosos más altos de la provincia y es la sexta maravilla natural de Córdoba. Esta bella ciudad cordobesa tiene como postal clásica el Cerro Uritorco, ubicado a 1779 metros sobre el nivel del mar. No solo es visitado por su belleza natural y las increíbles panorámicas que regala su clima, también recibe interesados por los mitos de apariciones extraterrestres en la zona. Caminando sus calles es posible encontrar la parroquia San Antonio de Padua, construida en el mismo lugar en el que antiguamente estuviera la humilde capilla que dio origen al nombre del pueblo, varios siglos atrás. En Capilla del Monte, al igual que muchos otros rincones cordobeses, ofrece distintos sitios para refrescarse. El más cercano es su balneario municipal, con piscinas de agua de vertiente y el balneario La Toma, atravesado por el río Calabalumba, que representa cascadas y ollas naturales. Para los días calurosos la propuesta se completa con dos diques, el cajón a 2 kilómetros y el dique de mayor altura de la provincia, los alazanes. Ya te estás preguntando cómo llegar a esta maravilla, ¿no? En colectivo, con las empresas del Grupo Sarmiento y ARSA. En auto será necesario tomar la ruta 53, continuar por el camino del cuadrado y seguir por la ruta 38 hasta llegar al destino. También tenés diferente variedad de lugares para hospedarte, que incluyen hosterías, posadas, hostels, cabañas y camping. También tenés un montón de opciones en gastronomía, aunque se destaca el cabrito asado y la trucha con guarnición, dos clásicos de Capilla del Monte. Bueno, espero que les haya gustado este paseo por Capilla del Monte y los invito a que vengan a descubrirlo. Nos vemos en el próximo video.